Estamos de regreso, bueno, están con nosotros tres representantes del movimiento de socios defraudados de Acremex. Margarita Marmolejo, usted es la coordinadora, un poco vocera de este movimiento. ¿Es así, Margarita? Sí, muy bien. Pero también está la contadora Alma Verónica Saucedo, quien ejerce como asesora en materias fiscales y contables, y Enrique Alba, abogado, asesor jurídico también del movimiento. Pues antes que nada, entérenos de qué ha pasado desde la última vez que platicamos, cómo van las cosas. Las gestiones con este fideicomiso en la Ciudad de México, con el gobierno del estado, pues para darle a esto una salida, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Te agradecemos de nueva cuenta la invitación. Igual a todos los radioescuchas y televidentes. Y internautas y televidentes. Internautas. Bueno, yo le pedí aquí a nuestra coordinadora que si nos puede poner al tanto de esa etapa, ¿no? Por favor. Por favor, Margarita, nos platica. ¿Cómo van? Bueno, yo siento que vamos excelentemente bien, sí, debido a la resolución que tienen ahorita del 100% que nos… Acérquese un poco al micrófono para que no se pierda lo que nos va a decir. ¿La resolución nos decían? La resolución del 100%, de hecho, a eso fuimos a la Ciudad de México a ver qué sucedía, ¿no? Con ese famoso documento que Rosalinda no nos quería… La actual administradora presidenta de Acremex, correcto. Entonces, en base a eso, pues, yo siento que vamos excelentemente bien. ¿Este documento qué dice, qué significa? Pues que tenemos el 100% autorizado para los socios. ¿De la recuperación de su ahorro? De la recuperación del ahorro, ajá. Nada más que si nos piden que estemos vigilando que el proceso se dé en las mejores condiciones. ¿Lo emite quién? Lo emite la Comisión… ¿Nacional Bancaria? Ajá, la Nacional Bancaria de Valores. Y en esa reunión estuvieron participando todos los personajes que están involucrados, que es FIPAGO, Comisión Nacional Bancaria de Valores y otros personajes. Los 30 mil socios, 34 mil, entiendo que son socios de Acremex, ¿podrían recuperar el 100% de su ahorro? Bueno, efectivamente… ¿Cómo es su derecho legal, pues, por el que buscar las vías? Bueno, efectivamente, como dice Margarita, en este momento tenemos ya un dictamen en donde FIPAGO, con el aval, con el respaldo de la Comisión Nacional Bancaria y, obvio, autorizado por la Secretaría de Hacienda, emiten una resolución en donde es factible que los socios y socias de la cooperativa Acremex, a través de un subsidio que estaría destinando el gobierno federal, recuperen el 100% de sus ahorros. Ese es… No el tope con el que se pensaba antes. Es que había dos salidas. Una salida es que si la caja estuviera muy, muy mal, no podría ser atractiva para algún ente financiero, ¿no? Dígase banco, dígase caja. Bueno, en este sentido, la caja, algunos seguimos sosteniendo, que era saneable y no debió haberse llevado a la salida ordenada del sistema financiero. Hubo otros motivos que ya lo hemos venido exponiendo, diciendo, en el sentido de que el actual Consejo de Administración, conjuntamente con el exdirector general, bueno, tuvieron un pésimo manejo los últimos 10 años, que no es nada… El tema es si fue doloso o no, porque ahí habría responsabilidades, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que fue totalmente doloso, porque hemos encontrado créditos en donde a una inmobiliaria se le otorga un crédito con mil pesos en partes sociales y se le otorga un crédito de 32.5 millones de pesos. En ningún lado se puede ejercer un crédito de esa naturaleza. ¿Aprobado por el Consejo? Es ahí donde hay las responsabilidades, porque es muy clara la obligación que tenía el Consejo de Vigilancia, el Consejo de Administración, el Comité de Créditos, en fin. Bien, en ese sentido creemos que es responsabilidad tanto del actual Consejo de Vigilancia como el Consejo de Administración. Pero en este momento, sin dejar de lado los elementos que estamos aportando en el fuero local, que dicho sea de paso están sumamente lentos, no sé por qué será, pero el objetivo en este momento, a partir del día primero de mayo, cambia la realidad de los socios de Acremex, porque hoy está tangible la posibilidad de recuperar su 100%. ¿Cuál es la ruta? Y es en eso en lo que nos estamos enfocando. Porque la gente puede estar ilusionada con eso, pero ¿cuál es la ruta? El dinero, usted tiene que rescatar lo que hay en la caja en este momento, y definir de cuánto es el subsidio que aportaría el gobierno federal. ¿Esto cómo va a ocurrir o cuándo va a ocurrir? Ok. Al momento que terminan la auditoría, se abren las puertas para que entren varios entes financieros. ¿No ha terminado la auditoría, contadora? Ya. Ya terminó. Ya terminó, terminó en el mes de mayo. Se abren las puertas para que varios entes financieros entren con sus propuestas, a decir, a mí me interesa, yo la quiero. Ahorita hay cuatro, que es Acreimex. ¿Acreimex? Acreimex. Acreimex. ¿Diferente un poquito de Acreimex? Sí, muy poquita, muy poquita la diferencia. ¿De dónde son ellos? De Oaxaca. Bueno. Está Cop Desarrollo. Está Morelia Valladolid. ¿Una caja también? Ajá, y está otra de Moroleón que se llama... No recuerdo nada. No recuerdo el nombre. Son cajas populares. Son cajas populares. ¿Un banco no se interesa todavía? No. Bueno, cada una de ellas va a hacer una auditoría para ver si realmente están interesados en comprarlas y realmente ver si Acreimex está en las condiciones como para que ellos la puedan adquirir. A ver, déjame preguntarle algo. ¿Esos posibles compradores están interesados en la cantidad de socios que tiene Acreimex? Sí. En esas 34 mil cuentas. Así es. Y la idea sería conservarlas. Así es. Ahí se garantizaría que recuperan sus ahorros, pero permanecerían como ahorros. Pues, no los pueden sacar y llevárselos a otro lado. ¿O cómo? Bueno, realmente eso lo desconocemos cómo va a estar, pero yo creo que el hecho de que tú tengas un ahorro y si tú necesitas tu dinero, como está sucediendo en estos casos y que no puedas disponer de él, pues es crítico, ¿no? Pero si hay una corrida y los 34 mil socios piden su dinero, muy probablemente nadie tenga capacidad de pagárselo. No creo, digo, hay personas, hay socios en Acreimex que tienen su dinero ahí en inversión y lo han dejado durante muchísimos años, sí, que realmente nunca han solicitado un crédito porque lo único que quieren es inversión y tener su dinero seguro. Entonces, probablemente la gran mayoría de los socios o algunos socios van a decir, ¿sabes qué? Pues yo ahí lo dejo. Si ahora sí está seguro y es un ente que está regulado por la Comisión Nacional Bancaria, pues no hay, no veo por qué lo vamos a ir a sacar, ¿no? A la excepción de la hora de información, el gobierno federal entraría con un subsidio. Así es. O sea, el comprador, diría, los activos que existen valen tanto, pagó tanto por eso y lo que falte para el total del ahorro lo aportaría el gobierno federal. 250 millones de pesos es lo que va a aportar el gobierno federal. Ok, es lo que falta. Arroja la auditoría que faltan esos 250 millones. O no. El esquema es muy básico. El esquema es, uno, solamente pueden participar los entes financieros debidamente regularizados. Dos, la confianza de los socios de Acreimex. Con el ente que cumpla con esos requisitos y que proponga la mejor propuesta, pues bueno, va a depender mucho de sus antecedentes. Si los socios se quieren quedar en ese ente, se quedarán. Pero no hay ningún requisito de que te quedes, ¿eh? No es una condición para que tú puedas recibir ese pago. Dos. Pero además, el tema es que el subsidio federal es un subsidio a fondo perdido. Es un subsidio a fondo perdido que se le hace llegar de manera inmediata al ente financiero que se quede con los activos y pasivos de Acreimex. Y eso, obvio, que es un excelente negocio. No es cualquier cosa. Porque además, los activos, pero también los pasivos, en esa auditoría que menciona la contadora, van a distinguir cuáles son buenos pasivos, es decir, cartera recuperable, y cuál no. Y eso se lo dejarán al fin pago. Y eso no va a entrar como un valor contable para quien se quede. Bueno, en ese sentido, nosotros, con los socios que hemos venido platicando desde hace varios meses, hoy la conclusión es, independientemente si es cualquier caja que sea, de cualquier parte del país, Siempre y cuando sea regulada. Siempre y cuando sea regulada. Pero además, no podemos apostar, ni lo vamos a permitir, que se vaya más allá de seis meses. O sea, una vez que se concluya este proceso de adjudicación… ¿Contando desde mayo? La ley te dice que tienes 12 meses para concluir esta etapa. Esta etapa en donde se formaliza la adjudicación de activos y pasivos. A partir de que se determine quién se queda con los activos y pasivos de la caja, nosotros no podemos permitir, después de ya medio año que los socios no han recibido ningún peso de rendimientos, pues seguir en este estado prácticamente de incertidumbre. O sea, esto se estaría cumpliendo en noviembre, aproximadamente diciembre máximo. Una vez que se termine la auditoría… ¿La nueva auditoría? La que va a hacer… ¿Ya informaron ustedes al resto de los ahorradores, a los que están en movimiento? El sábado tenemos… El sábado tenemos una cuenta. El sábado tenemos una cuenta. El sábado tenemos una cuenta. Cinco de la tarde en Ecuador 114. O sea, mañana. 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 A ver qué les parece y cómo reacciona, ¿no? Pero es la ruta más viable de este estado. Así es. Bueno, yo te agradezco de nueva cuenta. Efectivamente, mañana tenemos una reunión de información. Nos preocupa, sobremanera, la actitud del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia. O sea, en vez de salir a decir, socios, esta es la etapa en la etapa que estamos, esta es la ruta que tenemos que seguir, bueno, simplemente se han encerrado en el quinto piso con guardias en la puerta. Bueno, esta es una situación muy delicada porque la solución depende de mucha buena fe de todos los actores y si la administración actual no tiene la confianza, pues puede generar mucho ruido esto al comprador y a ustedes mismos como ahorradores. Fíjate que ha quedado superada esa etapa, ha quedado superada esa etapa de incertidumbre porque no está una decisión al 100%, no tienen la decisión ellos. No determina el gobierno una intervención. Ah, bueno, nosotros ya lo pedimos por escrito, ahorita te vamos a dejar un documento que presentamos la semana pasada que se ven en la Comisión Nacional Bancaria. Nosotros hemos solicitado que ante el reiterado mal manejo de este Consejo de Administración, la Comisión Nacional Bancaria tiene las facultades para destituirlos, ya se lo solicitamos formalmente. Pero, si en esta etapa hemos emplazado al Consejo de que hagamos un único frente, ¿para qué? Pues para beneficio de los socios. Hoy tenemos una sola finalidad, que la gente recupere el 100% en el plazo más corto posible. ¿Ya respondió el Consejo a esto? El Consejo respondió diciéndolos que lo iba a pensar y tiene un mes pensando. ¿Quién garantiza que los activos que permanecen sigan ahí, que se cobren los pasivos en estos seis meses, o lo que duele la auditoría y después otros seis meses? ¿No? ¿No es una situación delicada, Contadora? Es algo muy, muy delicado. FIPAGO nos garantiza que ahorita ya nada va a pasar, que ellos ya no pueden mover absolutamente nada. ¿Tienen interventores, FIPAGO, en la caja? No. Ahora que fuimos a México solicitamos los interventores. No nos van a mandar, pero ellos nos garantizan que todo va a quedar exactamente igual. Aquí lo grave es que los socios no confiamos ya en las dos presidentas que están en la CREMEX, ni en el Consejo de Administración ni en la de Vigilancia. ¿Sí? La de Vigilancia fue una presidenta que nunca vigiló y la otra que nunca administró. Fíjense por omisión o por acción de las irregularidades. Así es. Por ignorancia, por… no sé, pero vinieron a afectarnos a varios socios. Bueno, pues creo que se avanzó de manera importante, pero Enrique creo que todavía falta un paso para que se vea la luz al final del túnel. Mira, yo creo que avanzamos prácticamente en el 50%. El compromiso que hizo la gente de la Comisión Nacional Bancaria, la gente de FIPAGO, el encargado directo de FIPAGO, pero además el cómo planteo las cosas, ahí de manera pública prácticamente, lo que sí nos garantiza, uno, es que tiene una información muy clara de lo que pasó y lo que está pasando en la CREMEX. Y eso nos da cierta certeza de que hoy, si algo, no quiero ponerme pesimista, pero si no se llegara a un buen puerto, sería ya por una irresponsabilidad de FIPAGO. O sea, porque se tiene muy clara la película de qué pasó y qué está pasando en la CREMEX. Dos, efectivamente, los socios hoy pueden estar tranquilos porque ya no dependemos de si hay o no hay activos. ¿No? O sea, nosotros dependemos del subsidio que otorgaría el gobierno federal. Pero que me imagino que tiene un tope, no es ilimitado, ¿no? El... ¿Olargaba Margarita de 250 millones? 250 millones de pesos. ¿En cuánto están valuados los ahorros de los 34 mil socios? ¿Cuántos son? La cartera vencida, mejor dicho, lo que adeuda la cooperativa a los socios, más o menos oscila entre 150 millones de pesos. Hay una corrida básica. La corrida básica es que el gobierno federal estaría aportando 250 millones. ¿Qué cubran estos 150? Pero además, el ente financiero, todos los activos, igual los pasivos, los estaría tomando a un 10% del valor comercial. Es decir, por cada peso que se dictamine, él pagaría 10 centavos, que no es mal negocio, ¿verdad? O sea, también es un negocio por parte de 15... Una pregunta que ya no es técnica. ¿Cuántos socios se han acercado y forman parte del movimiento que ustedes representan? Alrededor de 400, sí. No somos muchos, pero de todas maneras, mira... ¿Qué pasa con el resto? Porque quiero suponer que algunos son deudores, no tanto los que tienen sus ahorros, ¿sí? Y aparte que están dispersos, es lo que nos pega. Incluso en otros municipios. Efectivamente. Para nosotros es imposible estar yendo y viniendo a otras ciudades. Se les ha convocado y han venido pocos. Pero finalmente, el movimiento que tenemos nosotros, el resultado sea favorable. Es el que se ha organizado. Es el que se ha organizado. Efectivamente. Y por ende, todos van a ganar, sí, todos. Absolutamente. Ustedes trabajan para todos y no para los 400. Sí, así es. Pero suerte en la asamblea de mañana y ojalá esto siga caminando como parece que va, con este compromiso de la autoridad y, bueno, cercando las posibilidades de incertidumbre que todavía se vean. Mira, yo concluiría. Uno, efectivamente, literalmente nos dijeron, se tardaron en venir. Y nos tardamos porque quisimos agotar todas las instancias locales. Pero ¿qué ocupa un tema? Lo que dices es que la Procuraduría de Justicia no está actuando frente a las denuncias de corte penal. A eso es lo que queremos llegar. Nosotros agotamos la instancia local. ¿El secretario del gobierno no nos va a conar? Bueno, el secretario del gobierno nos ha recibido desde hace... El día 11 de marzo necesitamos una audiencia a él, al gobernador, al procurador. ¿El gobierno del estado no va a aportar aquí recursos, como pasa en otros casos? Es que en este momento, en este plan que acabamos de comentar, el gobierno del estado no pone ni un centavo. Sí, porque hay el rescate de la empresa. Que no ocurre en otros casos donde están quebradas las cajas. Y bueno, yo aprovecharía para hacer de nuevo el llamado a los socios para que se enteren. Hubo un reclamo continuo de que los socios no estuvieron atentos a qué pasaba en la caja. Y hoy que los socios están atentos, pues hay una descalificación por parte del Consejo de Administración. O sea, qué contradicción, ¿no? Dos. Mejor que el Consejo no quiere que se reúna más gente. Exactamente. Bueno, imagínate que nos condicionó, Rosalinda, nos condicionó a la reunión con ella, a que ya no diéramos información pública, a que ya no nos reuniéramos y que no fuéramos afipados. Híjole, lo más falto que nos pudiéramos, que nos fuéramos de la ciudad. ¿Sigue la caja repartiendo o pagando estos 100 pesos? 250 por semana. Cada semana. ¿Eso mantiene a algunas gentes en estado de cierta tranquilidad? No, no le da a la gente la tranquilidad. Lo que le da es una real necesidad que tiene la gente. Otra vez, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, quien quiera ponerse contacto con ustedes, ¿dónde lo hace? ¿Con quién? Con Margarita Marmolejo, en los teléfonos 292-6406, el 329-4032, el 477-752-3835 y el de la contadora Verónica, se los dice él. Alma Verónica Saucedo, teléfono 435-2618 y celular 135-9891. ¿No han generado alguna página web o algunas redes sociales? Sí, estamos en Socios Defraudados de Cremex, ahí está toda la información. En Facebook. También, es importante porque ahora la gente es más fácil que llegue por ahí a Facebook. Sí, de hecho, se está uniendo mucha gente a esta página. Socios Defraudados de Cremex en Facebook. Aunque le daba el último dato, porque decías el número de socios que vienen participando, tenemos un elemento que nos obliga doblemente. El tema de que el 60-65% de los socios de Cremex es gente adulta mayor. Y es ahí donde decimos que no se vale el cómo llevaron a estas personas, dejar su ahorro de toda su vida en esta condición de incertidumbre. Ojalá también ellos se enteren y acudan a participar. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio. Seguiremos atentos a este problema y también, bueno, pues Enrique, Margarita, Almadrónica, continuamos esperándolos aquí cuando tengan noticias importantes. Muchas gracias. Gracias. Mañana asamblea, ese dato es importante. ¿En dónde se reúnen mañana sábado? En República de Ecuador, 117, Colonia Bellavista, mañana sábado a las 5 de la tarde. Muy bien. Socios Defraudados de Cremex. Regreso. Continuamos. Gracias.